La va a reemplazar a Moria ayeres, para que te vas a marear. No mi amor, yo te tengo, ¿cómo estás? Vos sabés que me vas a reemplazar que mona, en medio luqueada este año, te diré que asesor de imagen urgente, igual te veo que tenés para sacar. Yo me paro porque si ustedes me tapan entre las plumas de esta... A la señora hay que... ¿Cómo te llamás mami vos? Tota. Ah, Tota. No, no la conozco, la... Es muy famosa, trabaja con el Mago Black. Ah, con el Mago Black. ¿Cómo es tu nombre? Moria Casano. No te conocía. Cuidado con las plumas. Oíme, Tota. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué quieren? ¿Itens para hacer una buena vedette? A ver. ¿Itens? ¡Déme vuelta para acá! ¡Me mataste! Bueno, ¿Itens? ¿Itens para hacer una...? Tips, tips. Bueno. Te quiero decir algo. ¿Me vas a reemplazar? Ayer estuvo con Nito. Soy la heredera. ¿De quién? Estuvo con Nito. Yo te voy a decir algo. Que estoy así muy de catarsis. Todas las personas somos únicas por una razón filosófica. Es cierto. Así que dudo que me reemplaces. No, no, no. Yo te quería comentar... ¿Cuántos puntos te dio Nito? Dos, pero parece que... Dos puntos. Pero como van a llenar, no sé, de pulgas o de algo, igual un plus te vas a llenar. Dos. Te vas a llevar. Ahí, a otra le ofreció un palo verde. ¡No! A otra. ¡No! Pero, pero... ¿Vos te creíste eso? No, yo... ¿Vos te creíste eso? Yo todas las ofertas de trabajo las agradezco. No, hay que agradecerlas. Porque es en serio el trabajo. Yo lo que pasa que... Es divino. Me voy a... Yo si no me voy de vacaciones tres meses, yo... No vivo. Eso es una estupenda. No vivo, no puedo. Yo estoy acostumbrada a ir a mi casa. Además no lo necesitás porque son millonarias. Un palo es muy poco para vos. No, yo no necesito. Es un atrevido. Te tendría que haber ofrecido dos o tres. Bueno. Yo necesito laburar, chicas. Yo necesito trabajar. Esperen. ¿Qué tupe ofrecerle un palo a la señora Jiménez? Por favor. Pero por favor, vengan acá. ¿Qué quilombo nos hemos metido? Siéntense. No, lo que le quiero decir... No, lo que le quiero decir que ya empezaste mal. Pasá por ahí. Ahí está. Ahí está. Empezaste mal. No podés girar así, mami. No podés girar. No podés girar. Llega a venir Pampita a ser un quilombo. Bueno, Nicole. Ah, Nicole. No, Nicole. La profesora de las pieles. Ahí está. Escuchame una cosa. Te giraste mal, mami. No podés girar así. Estoy yendo a tu academia de baile. Me están enseñando para el culo entonces. No, no. Como Paola Reyes que la que te enseñó a tu academia. Pero la profesora le enseñó a bajar la escalera. Yo la bajo bien. Escalera mecánica pedí. Si no, no bajo. No es solamente bajar una escalera. Es llevar bien un conchero. ¿Vos podés llevar bien un conchero? Va a estar un poquito adelante. Izquierda o derecha. Lo voy a acomodar para el... Ay, por favor. Para Pepe. Acá yo lo dejo tranquilo. Te tenés que montar bien, papi. No, no. Mami, digo. Conchero y culero, ¿no? No, es la tanga que se pone ahí en la cola. Le voy a llevar todo con elegancia. Ay, qué linda que estás, qué linda, qué linda. Me llevo la pecera, la devolvemos. La pecera, la pecera ya la tengo otra en el resto. Sí, nosotros, yo hago bañadera. Pero, ¿cómo es la pecera? Es muy grande. No, es como una cuponera un poquito más grande. ¿Cómo una cuponera? ¿Y ahí van a dar gente? Claro. Hay un número, nosotros hacemos una cuponera un poquito más grande. Yo tengo una piscina divina, un poquito más grande. ¿En el teatro? No, 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 en el restaurante. Ah, en el restaurante. ¿Y nada gente en el restaurante? Claro. ¿Y los comensales o...? No, las chicas que tienen para hacer las performances. Ah, uno de los... Está todo. No me puedo ir a perder ese espectáculo. Está la pesera, está la gente, está el caño, hay de todo ahí. Por eso se llama Resto y más. Y más. Porque hay de todo. Y lo más, claro. Es con el signo positivo. Mamita, te espero. Bueno, vamos a hacer el baile del caño también. ¿Vos también vas a hacer? No lo hizo nadie. El baile del caño. Gracias, chico. Gracias por apoyarme. Vamos a hacer la bandeja humana. ¿Cómo es la bandeja humana? La bandeja humana, pero eso no se puede por bromatología. Hay que poner un chico o una chica supermoda. Vos haces salami y te clavan todo. Y le ponés, por ejemplo, sushi encima. Ay, la gente pincha, te lo va con la mano, te lo agarré. Eso lo hace en el Miami, en el, sí, ¿cómo se llama? El de Tantra. Sí, en el Tantra. Si le pasemos un número con el hijo de Tuzana, en la nueva pecera, yo me meto abajo del agua y me tienen media hora. Hasta que no me ahogue. No vas a aguantar. A la gente que anda por la vida y no sabe qué hacer, lo hacemos bucear. Pero claro. Porque hay uno que va a fumar bajo el agua. Hay de todo. ¿Qué consejos me das para el verano? ¿Qué con catering, por ejemplo? Como catering, por loco, catering de catering. De morfi, de morfi. Yo pedí cuatro de milanese y ocho por ronda. Qué rico. Sí, si tenés ganas, mamita, date todos los gustos. Yo tengo un lema. No, pero ella dice, pará. Ella dice, ¿qué pedís en tu camarín? ¿Qué le obligás al empresario que te dé? Yo quiero que ella me diga. Baño privado con toallas de hilo. Ah, camarín. Claro. Que depende, pero vos qué. Yo creo que me pinden todas las paredes negras. ¿Vos haces pipí parada, sentada? Yo, ¿cómo vengo? No, entonces un gran water te puedo poner. Para que tenga un toque glamuroso, lo podemos llenar de espejos, papi. Y un poquito de nastalina para los balabaranzas. ¿Te podés compensar con desodorantes, con mucha aromaterapia? ¿Te gusta algún traguito a vos? Whisky, whisky. Bueno, whisky en el camarín. Whisky. ¿Alguna flor, algo preservativo? Unas margaritas. Ya estamos viendo. Mirá, mirá qué camarín kitsch. No, lo quiere pintado de negro. Margaritas querés. Margaritas. Pintado de negro con whisky. Así, sí. Dios mío, ¿qué es eso? Y sándwiches milanesas fundamentales. ¿Reservativo por cualquier cosa? Reservativo. Vendrían barro. Pero nadie en los camarines... Las bailarinas a veces te acosan. ¿Qué? Susana. ¿Qué? Pero yo... Estamos hablando con una novata, Moria. No puede... Escuchame la cosa. ¿Nunca en un camarín? Bueno, no sé. Por lo general. Por lo general la gente... No. Confesate. ¿Qué? Yo te confieso todo. Yo me voy a la mierda. Pero vos vas a... Como un canal volver. Yo confieso todo. ¿Pero por qué tenés que confesarte? Yo no. No, pero alguna vez en un camarín. Un... Bueno, puede ser. Sí. Sí. ¡Aplausos! La hizo en un camarín. Mañana. Pero es una... Ella le pasa cualquier cosa y va y... Mañana en todos los diarios se cepillaron a medio mundo en el camarín. Título. Menos la tonta. Está bueno, está bueno. ¿Vos cuánto te cepillaste? No, no. Ahora contás, no arrogué. Escuchame, me pasé la vida en el camarín. Algo tendría que hacer en ese camarín, además de maquillarme. Son horas de segunda casa. ¿Qué pasa que estabas con la media en la cabeza? No, no, con la media. Y el perro tiraba ahí. Claro, es todo, todo. Una onda así, acoso, ¿no? Divino. Muy divertido. Es linda. No hay nada más divertido. Que esa cosa, tipo, apurado. Y que te golpeen. Vamos, que empiezan a... Pará, pará, pará. Sí, te juro, es brutal. Es terrible. Una vez, no, no, no. Una vez rompí una bacha del agua y se inundó el camarín justo antes de salir en una gira. No. Añares. Así. Con una persona. Ah. ¿Con quién? ¿Con quién fue? No, no importa. Te rompieron la bacha, era gordo el barrio. Divino. Me muero. No, me muero. Bueno, yo también, yo una época... Viste que ella contaba que la pasó bomba con los viejos. Sí. Yo una vez la pasé bomba cuando salí con Bin Laden. La pasé, barbara. Qué horror. Qué horror. Qué horror la cosa. ¿Qué otro consejito? No sé qué querés. No, consejo no. Era, era como... Y después mover bien las caderas, no demasiado, porque si no parecés una chica... ¿Qué ritmo se va a imponer? ¿Qué pienso hacer un hip hop? Bailar de cabeza, así... No, en esto, en esto, para que les gustes a las mujeres, ser perra hasta ahí, pero no... Que no compitan. No compitan. No calientes, no... Por ejemplo, no le mires nunca al marido de una señora que está a la platea. No uses el escenario como poder. No, mirarla ahí. No calientes bragueta ajena. Pero si vos te sentás en la falda de todos los hombres... No, pero yo no con ellos. Cada vez que te voy a ver, bajás a la platea, le decís perdón, te sentás y el hombre queda como... No, no, pero no, yo no franeleo. No, yo establezco una cosa divertida, que nos divertimos entre nosotros. Y ahora juego mucho con la pareja. Siempre es conquistar a la mujer. Porque la mujer es la que lleva al hombre... Hacer juegos sexuales con las parejas es divina. No, no, ¿me entendés? No ir directamente al tipo, no ser tan lasciva, no ser tan trola. ¿Y monólogo? ¿De qué puedo hablar, por ejemplo, del monólogo? Monólogo de la vagina, sí. ¿Vos te crees? ¿Por ventura se te va a quedar callada? ¿O que no te va a contestar? Hay depiladas, hay hitlerianas, hay bigotudas. Claro, claro. Pero siempre va a tener una respuesta que te deja... Está la operada, ahora la cocida. Pero eso es una pieza teatral de gran contundencia textual que se ha hecho durante mucho tiempo. Por supuesto. Se va a un marco más, ¿cómo te podría decir? Más libre, más relajado que es el de la revista. ¿Y vos qué vas a elegir? ¿Comedia o revista? No, no, no. Lo próximo que elija tiene que ser algo diferente totalmente de lo que te decía. Ah, sea comedia. Si elegiría algo, elegiría una comedia. Por ahora, lo próximo es esto. Lo que hay es esto. Ir a hacer mi función al teatro, que estoy haciendo función ahora. Eso es más lo que hay. No, no, tiene que irse por ahí. Están bailando por un voto. Están en la tele con Tinelli como jurado. Sí. La escuela de arte en Río de Janeiro 575. El restaurante en el Armenio 123 Sur. Más de mil inscriptos también. Y lo que facturamos. Y todo. Daddy Brieva estuvo el otro día. Ah, bárbaro. ¿En la escuela? En la escuela. ¡Ay, querido! Daddy Bárbaro. Baila para el culo, pero estoy bárbaro. Estuve haciéndome una nota. Y todo lo nuevo que tenga que es esto, mi vida, que continúa divina, pasarla bien. Inauguramos Playa Nueva en Punta del Este. ¿Playa? No, mi reina, no. Yo lo que quiero es que entre octubre y enero te tomes unas vacaciones, por favor, te lo pido. Me voy a tomar, 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 me voy a tomar. Necesitás un poco. Vamos, nos vamos todas de vacaciones. Ya sé. Me doy una vueltita a Europa, un poquito por Estados Unidos. Sí, sí, sí. A Las Vegas, nos vamos a Las Vegas. ¡Ay, a Las Vegas! Estoy muy todos los años. Ay, yo también. Que está brutal para ver show y es la capital mundial de show. Sí, vino. La pasamos bárbaro. Bueno, Tota, la verdad un placer, espero que te vayas muy bien. Gracias a vos, Mola, porque ya me aprendí todo. Gracias a vos también. Bueno, entonces siempre aprendí yo. El camarín negro, los preservativos, las margaritas y el whisky. Y el water recubierto de espejo. Y las pelotitas. Las pelotitas. Las pelotitas de esas que trajeron la que era a Susana. Por favor, ¿cómo le agradecemos a vos, Casab? Gracias, Bona, gracias. Bona, gracias. Bona, gracias. Gracias, Bona. Gracias, Tota. Gracias, Bona, gracias. Bona, gracias. Bona, gracias. Cha, cha, cha.